Hola, soy Ricky Blue de Qué Bolas y estoy hoy aquí en la Facultad de Comunicación Social para averiguar qué harían las personas si de un día para el otro se convierten en una estrella de rock, un rockstar. Vamos a averiguarlo. Bueno, si yo me convierto en una estrella de rock voy a generar dinero y lo primero que haría es apoyar a mi comunidad porque hoy en día mi comunidad tiene muchos problemas y eso es lo primero que haría. Bueno, yo creo que lo primero que yo haría sería ayudar a mi mamá y a mi familia, la familia primero, así que lo ayudaría a ellos. Comer bastante. Viajar por el mundo. Pero pero si no pensarlo, no es pensarlo. Dale, dale. Si usted se convierte en una rockstar, en una estrella de rock. Me compraría toda la ropa del mundo, todas las faldas del mundo, los vestidos, todo. Wow, eso es como ahora mismo pensar en el Kiss. Fabuloso, pues definitivamente cambiaría el look por completo porque de forma a un poco más rockera, ¿no? En la parte de lo moderno. ¿Y qué más? Brillaría, brillaría como una estrella. Bueno, ahí lo vieron, cada cabeza es un mundo. Lo importante es que la mayoría de las personas comprarían cosas y, bueno, cosas materiales. En fin, cada persona es diferente. Yo personalmente, si de la noche a la mañana me convierto en una estrella de rock, haría 100.000 escuelas nuevas en Panamá. Vota por Ricky Blue, 2019.